Personajes contrapuestos Amor Personajes contrapuestos Amor versus odio Así está Amor versus odio Sí que le ha afectado Sí que le va a afectar a mí Le ha dado su oroche Sí, amor versus odio ¿Quién va a ser amor y quién va a ser? No, los dos lo utilizan El personaje contrapuesto, el ganador Es un... Es un... Exacto El personaje contrapuesto es... Rija y elige quién va a ser el... ¿Qué vas a hacer tú? Amor o odio ¿Qué quieres hacer? Él quiere ser odio, tú vas a ser... Yo también te elegiría lo que es tú Ya pues Inicia Willy 8 por 8 Esto se me inspirae... Concepción Sí Sí Ok Quiero todo con las manos en el aire Las manos en el aire Que sientan el beat Que sientan el beat Que sientan el beat en Concepción Díselo, díselo 3, 2, 1 Ey, yo le meto Soy diferente en el parlante Porque te hago el amor Pese a que seas mi amante Es diferente El incontrastable Sabemos de eso Pero yo soy intocable ¿Qué me está diciendo mi soli? Un saludo para el amor Al 12 Marvel y al Cody Yo los amo al 12 El Marvel y al Cody Y en amor al odio Se va a tragar mi Lechowski Escuchaste que me calla a propósito Tengo odio Pero no soy homofóbico Y me habla de Lechowski Yo soy un poeta maldito Como Charles Bukowski Yeah ¿Qué me habla? ¿Que ganaste? Con el amor Tú te enfermaste Pero luego te cegaste Soy Hitachi Y creo que te falta odio Sasuke Odio Sasuke Casi la clave de este pata Pero con esa mierda no me desempata Oye Stick, tú eres mi pata Amo tomar contigo Pero como odio la resaca Yeah Porque así se agarra La temática Y esas son mis barras ¿Qué me va a decir? ¿Que amas a esta gente? Miérteles De una forma diferente ¿Y dónde está el amor De tus patas? El amor de compartir Las caminatas Dices que amas tomar Pero odias la resaca Eso es como estar Como una madre soltera Viene con yapa Vienes a secar de todo ¿Entiendes loco? Con eso es que ahora me acomodo ¿Sabes por qué tengo odio requerido? ¿Por qué? Porque soy el producto De un pueblo sufrido El amor no lo ha tocado No es bueno No ha tocado amor Y le grita a este pueblo Oye mi hermano No eres bueno Si por amor al odio Firmaste un hijo ajeno No me estés hablando De madre soltera Porque esa mierda Si que es verdadera No toma la temática Y la gente se enfera Pero por favor No lo tomen como fulera Es cierto Ese hijo ella me chantó Yo di a firmar Se me equivocó Ese hijo Esa perra me enyucó Que Willy Tu mamá ya te contó Disculpa 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 Si Stig le insulta Por eso Así son las cosas Porque me pusieron odio Y hablo desodiosa 10 10 10 10 Ok Oh God Es Sara Picante 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 como las alitas Que puedes conseguir En Yamahun Descárgate la aplicación Ya Segundo round 30 por 30 30, 30 Pim pum, pim pum 30 Si 30 30 30 Ya 30 Escúchame 30 30 30 30 Pim pum Eso si 30 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 na 30 13 30 30 Minus sway empathy Girl Guadalupe Full 내 ¡Scratch! ¡Sigue! 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 ¿Acaso le temes a mi mente o le teme a mi genio? Lo que pasa es que yo soy un buen solo Y sea donde sea siempre me he parado solo No te has parado solo, mano no seas pendeja Si vienes de Lima le ponen del hospedaje y encima se queja Oye ape mano come esa mierda, no seas tan pendeja Yo reparto chocolate, tu vendes chocotejas Es muy diferente la cosa que hacemos aquí Ha llegado a William C.A. y que ya es tu papá Que ya es tu patrón el único que le mete así Que me está diciendo, oye mi hermano, por eso es la incontrastable Ha ganado el único serrano en pie por 12 y por el Marvel ¿Cómo lo vamos a hacer? Oye maldito animal Ojalá que clasifiques, nos vemos en la nacional ¿Dónde está toda tu gente? Y te la gritan igual Te gané Huancayo en Concepción y en un terreno neutral Tiempo, 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 tiempo Treinta por treinta de vuelta Ahora viene treinta, 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 treinta Ponca Exacto Sale Willy Si Suelta Si te cacho hoy día, mañana te cacho también ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser? Por eso oye Steve No me saques la culera Obviamente que lo trato como una ramera Si esto ni es casaca no me llega ni a polera No importa la apariencia Importa la conciencia y que conserve tu esencia A ver tu radio hay interferencia Soy la vice-quiz que parte circunferencias Esas son respuestas Apuestas Verdaderamente honestas Loco que dice que me van a pagar Luego te voy a explicar ¿Sabes por qué me pagan los pasajes? Y el hogar Gana tres de buli También te van a invitar Porque yo vine hacia abajo Y dice que mi pasión se vuelva a mi trabajo Pero me importa un carajo maricón Eso ni siquiera es pasión Yo lo hice por arte y lo hice por corazón Ojalá que te subas un avión con Yair Wong Pa' que sepas lo que es aceptar Pa' que sepas lo que es viajar Oye mi hermano Porque saliste de tu distrito Si te fuiste afuera Y Osvaldo te llevó de la manito Te dijo mira come tacos Pero no eran de esos Eran más berracos Por eso sabe que no tiene el nivel No eran tacos de comida Eran tacos en los pies Hermano yo siempre No he hecho el favorito Me la tuve que luchar sin hacerme pobrecito Y ahora cuando vuela el circuito Quiere atrás de tu No se calma mi apetito Que gane tres No por la cuarta Porque es honor de guerra Soldado Esparta Tía En cambio tú con tu facarta Fuera de aquí Creo que ya no manda Última Porque acá es el jefe Es el voz Acá se cree el nivel Dios Es cierto mandó el torneo de plaza por su voz Pero a quien lo llaman el rey de la plaza Entre los dos Tía Dios mío Ok señor el jurado Ahora si Su decisión a la cuenta de Tres Dos Uno Y si pasa a la final Oye fuerte la pala para Willy Fuerte la pala para Willy Fuerte la pala para Willy Tres 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 Tres